hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión son dos autos que no son originales no son de ninguna marca de vehículos tie cats sino más bien son unos autos de juguete alternativos o sea genéricos chinos y bueno este no los compré esto no los compré pero si me lo regaló mi papá hace ya hace ya un mes atrás y los tengo ahora en mis manos al principio no quise revisarlo pero al final me decidí ahora revisarlos y en esta ocasión se trata de el auto clásico y el jeep amarillos genéricos chinos bueno primero que nada este lo vamos a apartar lo vamos a revisar más tarde y vamos a partir por el jeep bueno bueno acá pueden verlo bueno como yo ya le dije al principio al igual que el automóvil clásico que vamos a revisar más más adelante este es un jeep de juguete chino o sea chino genérico precisamente y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que la carrocería que la carrocería completamente de color amarillo podemos ver que sus faros sus luces son de color plateado y su parrilla también es de color plateado podemos ver que tiene simulado aquí una cuerda para remolcarlo en caso de que quede en pana podemos ver hay unas luces auxiliares que están simuladas pero no están detalladas ni siquiera son naranjas porque no sé no sabría si les si son intermitentes direccionales y o lo que sea bueno podemos ver que tiene simulado su capó bueno podemos ver bueno podemos ver que tiene estado esto parece que son para cerrar el capó bueno podemos ver que tiene su su barra antivuelco acá simulada en color negro podemos ver que el interior la sección interiores de color negro bueno podemos ver que el parabrisas también es de color negro bueno podemos ver que sus llantas son son plateadas bueno los neumáticos son de caucho son de ule bueno podemos ver que podemos ver que acá está simulado por ejemplo el manubrio el volante los indicadores también los tiene simulados al igual que la guantera bueno podemos ver que tiene simulado el asiento del conductor muy muy bonito y podemos ver que bueno podemos ver que tiene simulada acá sus luces de color rojo también el parachoques o para golpes o defensa como quieran decirle y bueno y lo mismo el frontal y bueno muy muy bonito todo este este pequeño chip y bueno como ver que este simpático chip podemos ver que si lo echamos hacia hacia atrás como ver que obviamente es un vehículo a fricción así que se puede echar atrás hacer que avance solo y y al y al removerlo de la superficie se continúa moviéndose sola la rueda la el eje trasero y bueno y acá tenemos el autito bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que este autito clásico de color blanco bueno podemos ver entre sus detalles que bueno como yo ya dije la la carrocería de color blanco podemos ver que los las ventanas tanto del parabrisas como en las laterales y la ventana trasera la posterior son de color negro bueno podemos ver que tiene simulado su capó y su toma de aire bueno podemos ver que sus faros son son de color plateado los auxiliares también son de color plateado y también tiene estos que están simulados pero no detallados podemos ver que tiene su parrilla también simulada bueno podemos ver que sus llantas son de color plateado también podemos ver que también son de ule de caucho los neumáticos bueno podemos ver que acá tiene simulado el maletero su luces en color rojo el espacio para la matrícula patente también lo tiene simulado el parachoques o para golpes o defensa como quieran decirle también los tiene simulados bueno lo mismo que el frontal el delantero también lo tiene simulado muy muy bonito y podemos ver que también tiene simulada su puerta de acceso es muy bonito y simpático este auto y bueno además al igual que el jeep que ya acabamos de revisar que lo echamos hacia atrás y vamos a dejar a continuación que se mueva solo y al removerlo de la superficie el eje trasero el posterior se deja de mover solo y bueno ahora vamos a continuación a juntar los dos autos que acabamos de revisar y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo bueno en realidad no se lo voy a recomendar a nadie porque yo no recomiendo autitos genéricos solamente originales son los que recomiendo así que no se lo voy a recomendar a nadie pero si quieren comprarlo los pueden comprar y bueno y esto me lo regaló mi papá en su viaje a calama hace ya bueno después de su viaje a calama mi papá en su viaje a calama quería decir mi papá los compró y me los regaló y decidí quedármelos aunque no son originales pero de todos modos no le rechacé como buen amigo que soy de él no se lo re no le rechacé los regalos y me los y me los quedé y todo eso y bueno bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal tfcoyotf1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao